David B, on the water, los Flybeer, de Mayedai, los marcianos cabrón La nena es una Barbie, yeah, tiene el culo como Cardi Me tira cuando quiere fumar como Marley Eso abajo le sabe a Candy, 24-7, esta horny Conmigo amanece y lo hacemos in the morning Tú y yo hacemos buena combi, chingamos y terminamos como zombi Quiere que se lo entre, y hace cosas malas pero no se arrepiente Siempre que se va no tumbo el puente Me pide que en la cara se la eche, pero que no me apeche Y los otros le tiran, los dejan el teque Ella los esquiva como los boquetes Y cuando quiere bichoso lo pide este Va pa' el bellaqueo y buscarse un cheque Ella es blanquita, cocaína Se pone bella, casi me escucha en la bocina Mami contigo me la tiro en el carro y hasta en la piscina Me dice papi meta y me voy pa' encima La dejo que cogea cuando camina Un par de enemigas, pero ninguna le baja la autoestima Tiene las tetas grandes, el culo grande y plana la barriga Esa vaipi nadie le da liga Cuando le tiran responderme no se tarda Me manda la ubi pa' que le caiga La vi desnuda y yo dije oh my god No es stripper pero como una me baila Y se pone a espalda, eh, y me baja esa nalga Cuando estoy adentro no quiere que salga Y me pide que se la haga comarla Que se la haga comarla La nana es una Barbie, yeah Tiene el culo como Cardi Y me tira cuando quiere fumar como Marley Esa vaola esa vaca andí 24-7 Esta horny conmigo amanece y lo hacemos in the morning Tía somos buena combi Chingame y terminamos como zombi Quiere que se lo entre Y hace cosas malas pero no se arrepiente Siempre que se va no tumbe el puente Me pide que la cara se la eche Pero que no me apeche Y los otros le tiran, los dejan el teque Ella los esquiva como los boquetes Y cuando quiere bichoso lo pide este Tapar el bellaqueo y buscarse un cheque Davey on the water, los flavor, los marcianos Dime Baby Music si me crees Jedi Esa que la pista le apuca, cabrón, la receta que no falla